Estamos acá desde Santa Marta en un diálogo, de los muchos diálogos con los jóvenes para construir la política de juventud que ha mencionado el presidente Iván Duque. Hoy el tema, o sea el foco, era educación superior y era demostrar desde el territorio lo que podía decir hoy a los medios de comunicación en la mañana. Y es que la gratuidad es una realidad, la estamos firmando con todas y cada una de las universidades públicas, en el departamento lo firmamos con la Universidad de Magdalena y con el Infotep de Ciénaga que son las dos instituciones y como pudimos discutir es una gratuidad que viene para quedarse, para honrar el compromiso con los estudiantes y va focalizada a jóvenes de estratos 1, 2 y 3. ¡Magdalena, artículo de acero! ¡Gracias!